Así es que funciona la cadena de engaños de Alejandro Bullón, la cadena del pastor engañador. Dios te condena, pero envía el hijo a salvarte. Problema de familia para engañarte. Repito, Dios te condena y envía al hijo para que te salve. Interviene el Espíritu Santo que manda al hijo para que el hijo te lleve, te lleve al padre para que te perdone. Esa es una mafia de familia y en esa mafia de familia interviene Bullón. Como gran engañador, como lo hacía yo. Como pastor adventista, siempre mintiendo en nombre de Dios. Siempre con el cuento de un Dios de amor, como engaña Bullón. Dios te condena, envía al hijo por medio de Bullón a salvarte. Interviene el Espíritu Santo que te lleva al hijo. Esa es la misma mafia de familia divina. La misma mafia de la familia divina.